...policial de la voz del subcomisario Alexis El Luzar. Informe policial subcomisario Alexis El Luzar, lo escuchamos. Bueno, muy buenos días, saludos a ustedes, saludos a los ciudadanos en general. Bueno, dentro de los hechos relevantes de estas últimas horas, entonces, surgidos en esta dirección de zona, teniendo en cuenta el marco operativo que se lleva a cabo en forma rutinaria con las distintas unidades como partícipes y la colaboración también de las distintas áreas del municipio local. En este caso, 37 personas fueron aprendidas y 22 motocicletas formalmente secuestradas. Dentro de estas motocicletas, una de estas está secuestrada por personal de Comisaría Cuarta. El día de ayer, en horas de la tarde, toma conocimiento que en inmediaciones del barrio Ginés Benítez, allí dos masculinos trasladaban una motocicleta, la llevaban arrastrando los mismos. Rápidamente se constituyen los funcionarios policiales al lugar. Estos sujetos, al notar la presencia policial, los mismos abandonan este rodado a la vía pública y se terminan dando a la fuga. Uno de estos es identificado por los funcionarios policiales. Se procura la aprehensión del mismo de causas anteriores. Este sujeto de 25 años de edad y se procede al formal secuestro de esta motocicleta Sanela RX 150 centímetros cúbicos en horas de la madrugada. Así que, posteriormente, el día de hoy, a horas 7 de la mañana, se hace presente un empleado del Servicio Penitenciario Provincial, el mismo de 32 años de edad, como damnificado, manifestando que en un complejo de departamentos situado en el barrio Ramseller, donde se domicilia el mismo, habrían forzado el portón de acceso y habrían sustraído este rodado, esta motocicleta. Coincidente, obviamente, el número de motor y de chasis fue restituida al mismo y radicó, perdón, el escrito correspondiente. También, el día de ayer, en horas de la tarde, a horas 16, perdón, aproximadamente, personal policial de la División COM, que se hallaba en recorrida prevencional, la División Motorizada, toma conocimiento a través del servicio de videovigilancia que en inmediaciones de Avenida 1, entre calles 10 y 8, en la estación de Ferrocarril. Más precisamente, allí, un masculino habría sufrido la sustracción de dinero en efectivo. Rápidamente se constituyen los funcionarios, mantienen la entrevista con este hombre de 50 años de edad, manifestando que momentos antes se encontraba tocando la guitarra a fines, obviamente, de recabar algún tipo de dinero. Y se hizo presente un masculino, quien conoce también con situación de calle, le habría, en este caso, arrebatado la suma de 2.000 pesos de dinero en efectivo. Personal policial con las características aportadas y en inmediaciones, nomás este sujeto se desplazaba por la misma Avenida 1, se desplazaba hacia el Cardinal Este, termina identificándolo, procediendo a la aprehensión, 32 años de edad para este sujeto, y el formal secuestro de un billete de 2.000 pesos, lo que había denunciado, obviamente, este damnificado, y posteriormente radicó el escrito pertinente en comisaría jurisdiccional. También, el día de ayer, personal de comisaría tercera, que se hallaba en recorrida prevencional, lo hacía por inmediaciones del barrio Milenio, en este caso, puede interceptar el paso de una bicicleta, misma rodado 29, que momentos antes, quien guiaba la misma, en este caso, al notar la presencia policial, había arrojado. Esta bicicleta la había pública y se había dado a la fuga, allí en distintos domicilios, que se encontraban en cercanías, personal policial procediendo a el formal secuestro de este rodado, de esta bicicleta, rodado 29. Posteriormente, se determina que había sido sustraída desde inmediaciones, en este caso, de zona centro, damnificaba a un masculino de 37 años de edad, el mismo, y obviamente, formalmente, después se procedió a la restitución, a la devolución de este rodado, conforme lo ordenado por la magistratura, y radicó, perdón, el escrito pertinente también a este joven, manifestando que había dejado frente a un negocio, allí en zona centro, se había descuidado por unos minutos, posteriormente había notado que personas desconocidas le habían sustraído su rodado. También, personal de comisaría cuarta, en este caso, que se hallaba de recorrida prevencional, lo hacía por inmediaciones del barrio solidario, procede a la aprehensión de dos masculinos, en este caso, circulaban en una motocicleta, 110 centímetros cúbicos, los mismos, y el formal secuestro de dicho rodado, en este caso, momentos antes, intentaron ingresar a un domicilio. Y personal de comisaría Quintanín, mediaciones del barrio San Cayetano, toma conocimiento, a través del pedido de auxilio, servicio 911, de un hombre de 76 años de edad, que personas desconocidas desde su domicilio, le habían sustraído, en este caso, un ventilador de pie, ventilador de tipo industrial, en este caso, de 26 pulgadas, y él mismo sospechaba de su hijo, su mismo hijo de 31 años, que se domicilé, en virtud a que tampoco había ningún tipo de aberturas forzadas, en este caso, tales así que el personal policial, con las características aportadas, en este caso, procedió a la aprehensión de este masculino, 31 años de edad para el mismo, quien posteriormente manifestó que este ventilador se encontraba abandonado en un sector de pastizales, allí del mismo barrio en más, procediendo al formal secuestro de este elemento, y posterior restitución, en este caso, a su propietario. Por último, lo que respecta a las rutas, el tránsito se haya liberado, se diagraman los operativos para este fin de semana venidero, teniendo en cuenta también los distintos eventos y festejos, obviamente, correspondientes a las semanas del estudiante, al día del estudiante también, y lo que respecta al pronóstico y a estas ráfagas de viento que se registraron en día de hoy, en horas de la madrugada, varios árboles caídos en distintos puntos de zona centro, en el cual personal del municipio se encuentra trabajando. Con respecto a lo sucedido en Rubiragás, ¿puede informar? Bueno, este hecho surgió el día de hoy, en horas de la madrugada, toma conocimiento personal policial sobre la sustracción de dinero en efectivo. Bueno, allí, arriba a esta planta de gas, situada en Ruta Nacional 16, kilómetro 181, allí mantienen entrevista con su encargado de 51 años de edad, el mismo, manifestando que, entre horas 00 y 02.30 aproximadamente, allí, los serenos que se encontraban en este lugar de 19 y 20 años de edad, ambos tienen, como parentesco, son hermanos. Los mismos le habían informado que personas desconocidas andaban merodeando allí el predio, bueno, cuando arriba este encargado, como así también personal policial, constatan que, en el sector de oficinas, se encontraba forzado a la puerta de acceso y en un sector del escritorio donde se encontraba una caja de seguridad, le habían sustraído la suma de 6 millones de dinero en efectivo, en este caso, y obviamente personal policial se encuentra en tareas investigativas, junto a personal también de la división investigaciones y también existen cámaras de seguridad en el cual, en dicho lapso, las mismas habían dejado de grabar o habían dejado de emitir información en este lapso. Obviamente, personal se encuentra trabajando en tareas investigativas al respecto. No lograron visualizar el hecho en sí estos serenos, pero pudieron observar personas que merodeaban por inmediaciones en este caso. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.